A través de las redes sociales circula un vídeo, en donde presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, presumen su poder de combate, en algún lugar de Zacatecas. En el material, aparecen al menos una decena de vehículos, tripulados por civiles armados y encapuchados, los cuales según medios locales, llegaron a Zacatecas, para reforzar la ofensiva del grupo Flechas del Cártel de Sinaloa, facción Mayo Zambada, en su guerra contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. De momento se desconoce el lugar exacto, así como la fecha de la grabación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.